Boca hizo los arreglos que exigía la en la tribuna sur de la bombonera. La dirigencia de Boca se encargó de reparar algunas grietas que tenía aquel sector y a su vez, presentaron los resultados de un estudio dinámico que fue aprobado por los peritos oficiales. Condición que pidieron desde la la Fiscalía Especializada en Eventos Masivos para levantar la prohibición. Se estima que cerca de 50,000 hinchas eneises estuvieron presentes en el estadio para el duelo ante el Ferroviario, con el filtro que se aplicó de haber asistido a al menos 12 de los últimos 15 partidos para decir presente. Y para el enfrentamiento contra el Calamar esperan que se puedan habilitar esos 5,000 lugares de la tercera bandeja de la tribuna sur.